Pese a las alertas que hay en Honduras y en el mundo, más de 13.700.000 hondureños se movilizarán en esta Semana Santa según las autoridades de turismo. La movilización dejará una derrama económica de 6.400 a millones de lempiras. No, la verdad es que más bien lo que hacemos es llamar a los hondureños, bueno, primero a la calma, no hay ningún pánico, no tenemos ningún caso de coronavirus, tampoco lo tenemos en Centroamérica, así que Honduras todavía es libre del virus y más bien recordar a los hondureños que se queden en casa, que se queden en casa y disfruten aquí, tenemos tantos lugares tan hermosos para salir y conocer, no debe de irse, corre muchísimo menos riesgo quedándose en casa que saliendo a otro país. Así que los invitamos a que disfruten de las playas, los invitamos a que disfruten de los ríos, de las montañas, bueno, tenemos un montón de actividades nuevas y nuevos productos turísticos, especialmente en Occidente, en la joya de los lagos también, el sur, un lugar pues tan hermoso para ir para la Semana Santa, así que quédese acá y descubra el país. Las autoridades del Sistema de Prevención de Honduras aseguran que no hay motivos para suspender las actividades de Semana Santa. Todo sigue igual, las revisiones físico-mecánicas de los autobuses que quieren excursiones empezaron la semana pasada, hoy en la tarde tenemos reuniones nosotros de preparativos, mañana seguimos ya con el tema de turismo y luego empezamos a articular el trabajo de todas estas instituciones de primera respuesta, que se incorporan igual voluntarios, las personas que nos están viendo y quieren participar en estos operativos, vacacionar, veranear, balnearios, bueno, que tengamos nosotros la capacidad de poder montar operativos que atiendan a las personas, esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, lo más importante de esta jornada es la actividad turística, el movimiento económico que se deja en el país y también un espacio para los que somos católicos, bueno, podamos recordar la pasión de Jesús. Se debe de prevenir la llegada de los turistas según las autoridades de turismo, pero no se puede limitar a la diversión, tanto a los hondureños como a los extranjeros. Es para prevenir que las enfermedades se puedan propagar, especialmente durante la Semana Santa. Sí, así es, la verdad es que vamos a tener, pues hemos tenido y vamos a seguir sosteniendo diferentes reuniones técnicas con todas las instituciones de CONAPREM para poder tener una movilización masiva, pues ordenada y también con mucha prevención. Pero ahí es donde también necesitamos el apoyo y el esfuerzo, ¿verdad? El trabajo que todos los hondureños deben hacer y es simplemente tener ciertas precauciones, hay que empezar a acostumbrarnos a no siempre saludar de beso y de abrazo y de mano, sino que pues tener un poquito más de distancia. Hoy será lanzada la campaña de verano 2020, pese a las alertas por el coronavirus, con las imágenes de Gerson López, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.